bueno estamos en un nuevo vídeo vamos a ver las compras de abril de 2024 me llevé una decepción con este Cars que el de Game Boy me encantó y pensé que este iba a ser del mismo estilo pero no es un juego muy infantil el de Game Boy tenía vista cenital y era muy divertido pero este no es igual me llevé una decepción y lo más seguro que lo vuelvo a vender este sí me gustó el OutRun Europa de Master System un clásico ya el OutRun fijaos ahí del 91 este no es de los antiguos de todo y 30 y pico años completo con su manual aquí tenemos otra joyita le voy a quitar el el protector este este Donkey Kong Country 2 Diddy Kong Quest que no lo tenía completo tenía el 1 y el 3 está en muy buen estado el PAL España y bueno tiene aquí una marquita ahí pero son juegos que tienen cerca de 30 años y el cartón como sabéis está completo con su manual y todos los folletos y ahora ya tengo la trilogía completa este solo tenía el cartucho ahora venderé el cartucho para recuperar algo y me quedaré este más cositas un juego que creo que es una rareza porque nunca lo vi este Cruisings que viene siendo de la saga Cruisings USA que había en 64 y este la verdad no lo conocía es la versión de la Wii y no se ve mucho por ahí en internet no hay muchas unidades también cositas de PSP Jack and Duster la frontera perdida este está muy barato es un CAS y pillé este y los siguientes de Play 3 Marvel Ultimate Alliance todos completos y en buen estado el CD prácticamente nuevo el de Thor que me llamó la atención que era de SEGA no me fijara yo en eso y lo cogí ya que todo lo de SEGA me gusta el juego creo que no la crítica no es muy buena pero bueno lo probaré a ver qué tal y por último de Play 3 este Ratchet & Clank armado hasta los no este es el Atrapados en el Tiempo también compré el otro el de PSP el Armados hasta los dientes pero este es la el de Play 3 Atrapados en el Tiempo hay tantos que ya tengo un lío tengo que ver en la aplicación cuáles tengo y cuáles no vamos con los últimos salgo de Switch este Metal Tales Overkill viene en Multi 3 y este la verdad aún no lo probé este si lo probé pero lo probé en el Game Pass me encantó y lo encontré por 15 euros en el todo consolas lo bajaron de precio el Dead Doors y como digo el Game Pass a mí me hace comprar juegos originales los pruebo y los que me gustan me hago con ellos y por último este Treasure of the Aegean que no lo conocía de nada estaba por 10 euros vi un vídeo y me tenía buena pinta juego en 2D y veremos qué tal la verdad este no tengo ni idea de qué va pero como digo en el vídeo me gustó la estética y por ese precio pues me hice con él nada más espero que os guste un saludo hasta la próxima un saludo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!